Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de qué es lo que está a puntito de pasar. Aries, gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que estés súper bien. Recuerda que esto es muy general en el caso de que no te veas reflejado en esta lectura, déjala que no te está aplicando y echar un vistazo si quieres a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente de Venus. Vamos allá Aries, empezamos por la carta de la mansión, infancia y gran honor. Vamos allá, signo de Aries, empezamos por la carta de la mansión y esto pues oye, estamos hablando aquí de estar buscando una seguridad en una situación probablemente. Signo de Aries que vamos a decir a lo mejor algo que no está fijo en tu vida y estás buscando que sea estable. Te veo, vamos a decir que vas a tener seguridad en algún que otro aspecto, a lo mejor si hasta ahora que estabas con alguna duda o algo que no estaba muy equilibrado, pues ahora como que se está cobrando un poquito esa seguridad. A ti te veo como que te estás apartando en estos días o es lo que te está diciendo que te apartes de cierto chismorreo o de cierta cosa. No sé si va a haber algo alrededor, no estoy diciendo que tú estés chismorreando, pero claramente si te llama una amiga y tal y bueno, déjala que hable. Tú no te impliques, no des tu opinión, ¿vale? Una carta de la infancia y esta carta, signo de Aries, pues nos está hablando de un comienzo en tu vida que va a necesitar de la misma atención que necesita, por ejemplo, un hijo o una hija, paciencia, dedicación y todo este tipo de cosas, ¿ok? Pero te están diciendo, y ahora te explico por qué, que no seas, disculpa que te lo diga así, ingenua, ¿vale? Crédulo hacia algo. A lo mejor hay alguien aquí que te está hablando y más si es alguien de tu familia o sencillamente alguien que te está dando cierta fe, de lo que sea, una noticia por lo visto te va a gustar. No te estoy diciendo que no vaya a ser, pero tampoco vayas con el hecho aquello de ya está hecho. No, eso es una palabra y la palabra se la lleva el viento. El que dice que va a hacer hoy, mañana, lo que hoy es verdad, mañana ya no lo es. Y lo que hoy es mentira, a lo mejor aparece la verdad mañana. Por lo tanto, como hemos dicho hasta ahora, no te impliques con la carta de gran honor que parece ser que esta situación puede llegar a tu vida y resolverte muchas cosas. Es una carta que habla de mucha resolución bastante buena de cierta situación que hasta ahora, como hemos dicho, a lo mejor no estaba bien. Aplícala a tu situación, ya sea esto sentimental o laboral o lo que sea. Después, ¿qué quedaba? Expectativa. Expectativa es tu manera de pensar. Lo que estás buscando mediante esta noticia o lo que sea. Esto no se me da, que es algo laboral. Y si es algo laboral, es todavía hablado, ¿vale? La gran fortuna. Tú estás buscando con esta situación, pues, cobrar bien o sencillamente esa solución, porque tampoco va a de ser sí o sí una situación de dinero, que ojalá, pero que es resolver algo, como hemos dicho, con un resultado bastante espectacular. Dinero inesperado. Claramente está llegando la ayuda, pero no tanta fortuna, ¿vale? Por ejemplo, te dicen, no sé, necesito, pues, que vengas a cubrir, por ejemplo, una baja y tú te piensas que eso, pues, va a ser, que te van a pagar, yo que sé que te van a pagar y no te van a pagar lo que le pagaban a la otra o al otro que está, por ejemplo, de baja, ¿vale? Si no, menos. Así que mucho cuidado, signo de Aries, porque yo veo que aquí muchos de vosotros, ¿ves? Es que después llega este mensaje y es inquietante. No es algo desagradable, sino, signo de Aries, es algo que te hace cambiar de opinión. ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo digo como tal. ¿Por qué se te viene algo mucho mejor? Se te viene algo mucho mejor. Es como que, de cierta manera, tú como eres, te lo digo como tal, ¿vale? Y odiame si quieres. Es como tú eres, a lo mejor no puedes dejar de ilusionarte, de, no sé, de tener fe en que la gente es buena, en que la gente es, no sé, que por lo tanto, el universo, Dios, como tú quieras llamarlo, es como está diciendo, Aries se va a ilusionar, que va a meterse en esta situación, que va a verse atascado, vamos a decirlo así, cuando le está viniendo algo mucho mejor, por lo tanto, vamos a manipular un poquito esta energía, es como está obrando por ti. Vamos a manipular un poquito esta energía, vamos a hacer que no sea tan, 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 porque después es que se te viene algo mucho mejor. No te estoy diciendo que no aceptes, porque esto es general, pero que claramente se estaba viendo que venía algo mucho mejor. Vamos a ver, signo de Aries, un susurro de los ángeles y lo que te dicen, ah, gracias, unas fuerzas invisibles te guían, dijo la bruja, mantén la fe, todo va bien, porque claramente cuando uno está en el ojo del huracán, por mucho que te diga yo, por mucho que te diga un susurro de los ángeles que todo va bien, tú estás diciendo, bien en qué, vale, porque estás en esta situación, pero vamos a tener un poquito de fe, porque esta situación va a salir de verdad mejor de lo que realmente te piensas. Si tú ahora mismo estás ante una situación que pinta lenta, que tienes que creer, que no sé qué, que esto es lo que hay, vuelvo a decir, no te ates mucho, si has de aceptar, pues oye, acepta, yo que sé, pero no te ates mucho, porque después vas a querer tú irte a una oportunidad mucho mejor. Vamos a ver el tarot que te dice, que a veces nos habla de la misma situación, a veces nos habla de otra. Y vamos allá, Aries, que está a punto de pasar, que está a punto de pasar, signo de Aries, sol, luna, ascendente y venus. Vamos allá y de corazón, que sean buenas noticias y muy buenos augurios. Empecemos por la carta de nueve de bastos, el dos de copas, el dos de oros y aquí estás tú, pues claramente Aries en tu trono. ¿Cómo no? Empezamos. Aquí hay mucha energía de la dualidad, como estás viendo, ¿vale? A ti te tengo, pues súper bien, te tengo con unas energías, estás en tu trono, como he dicho, estás súper bien, yo no sé qué estás haciendo. Recién, últimamente, si has hecho algo, si estás meditando, rezando, se te ve súper bien y en una situación en la que vas a dominar mucho mejor tu vida. Y esto, por ejemplo, por eso yo recomendé muchísimo el yo soy. Hay gente que ha hecho caso, ¿por qué? Porque cuando tú realmente estás vibrando en una energía de mucho poder, no vas a aceptar cosas que no son de tu grado que digamos, ¿vale? Si tú sabes que eres un chico que te amas, que te aprecias, que sabes que vales oro, no vas a aceptar, por ejemplo, una relación a medias, ¿vale? Aquí en estos días te está diciendo que puede que en cierto asunto, en cierta situación hayan unas complicaciones, pero es la última batalla, ¿vale? En este asunto. Te está diciendo por favor no te rindas, sigue insistiendo, no pasa nada, sigue insistiendo, sigue insistiendo, no sé qué es esto. Tú sabes que hay algo que está a punto de pasar, algo que está a punto de llegar y esto está llegando ya. Para algunos de vosotros estáis así desde más o menos desde principios de esta semana. Tú sabes que algo va a pasar, que estás buscando, que estás yendo, que estás viniendo, te veo agotado, te veo un poquito desilusionado a veces, que estás viendo que las cosas no salen como tú quieres, que lo he intentado en el mismo sitio y ahora por qué me iba a salir, porque si ya lo he intentado mil veces y no ha salido, ahora por qué iba a salir. Con la energía, bueno, lo que te decía, que no, que no, por favor, no te rindas ahora, ¿vale? Con la carta del 2 de copas y con la carta de la niñez, probablemente si no de Aries aquí estás hablando en estos días de algún asunto que tenga que ver con tus hijos, no sé, que tienes que resolverle algo, que tienes que arreglarle algo, por ejemplo, tu hijo que se tiene que ir a trabajar y tú tienes que ir a buscar un cierto certificado, paquete o lo que sea, pero esto está bien. Te veo aquí reconciliándote con una persona, sencillamente hay un acercamiento, esto es una energía de armonía con la gente que hay a tu alrededor, de mucha armonía en tu casa, en tu hogar, se está viendo pues una energía limpia, una energía pues bastante buena, si tú estás viviendo solo, pues oye, el bienestar, porque a veces hay gente pues que consigue relajarse y a veces como todo, pues a veces cuesta, te veo bastante bien, pero sí que es verdad que tengo aquí una que he dado con una persona, pues mira que te la vas a pasar súper bien. Te vuelvo a decir, estás un poquito cansado, estás un poquito agotado, que estás viendo que a lo mejor has hecho mucho y estás un poquito a veces a la defensiva, pero bueno, el 2 de oro, signo de Aries, te vas a ver en cierta situación, yo te digo esto como lo veo, cierta persona se quiere aprovechar y es alguien conocido ya, como si es por ejemplo un jefe con el que llegaste a trabajar hace mucho tiempo y ahora quiere que vuelvas, pero porque sabe que se va a beneficiar muchísimo de tu conocimiento, esfuerzo y dedicación, porque todo lo haces así como una, no sé, como una energía de la perfección, por lo tanto, ¿quién se está beneficiando aquí? Ellos, mucho más que tú, obvio, ¿vale? Signo de Aries también, porque estás alguien aquí un poquito aprovechado, un poquito aprovechado, tú te sabes esto, te lo sabes, pero yo te veo como, ya te digo que, en fin, es algo que se está repitiendo y puede que porque estás en una situación un poquito ahogado, vayas a aceptar esto, pero bueno, con tu carta, que te voy a decir, aquí es verdad, es verdad para algunos de vosotros, signo de Aries, esto, y tu energía muchas veces habla de renuncias, de renunciar a algo, de renunciar a algo, es como dejarlo ir de manera voluntaria, con el fin de obtener el equilibrio en tu vida ahora mismo, como si esto es un hábito, como si esto es el vicio de The Shame, de Amazon, de lo que sea, es renunciar a algo con el fin de buscar el equilibrio en esta situación. Y esto, ya te digo, te va a tocar renunciar a aquello de creer en algo. Yo te digo que para algunos, para algunos de vosotros, como que no hay rencor o lo que sea, hay cierto reproche, vamos a decirlo así hacia alguien, hacia algo, hay que renunciar a eso con el fin de que, pues mira, de ser libre, porque la energía de este loco de aquí, que para mí es la única, que no ocupa ningún lugar, no ocupa ningún lugar, es como que de repente aparece y dice, mira, yo me desentiendo de esto, yo paso, paso, es un comienzo, es tu salto, es el cambio que buscabas, pero intentarlo en la misma situación te está diciendo, va a ser que no, fíjate, un 10 de oros, de un 2 de oros a un 10 de oros, ¿vale? Y es verdad, que renunciar a esto, lo que sea que haya que renunciar, es verdad que te puede dar cierto susto, se está diciendo muy rápido desde aquí, claramente tú eres el que está en esta situación, pero es un salto de fe, y te dijeron aquí que tengas fe, que tengas fe, cuesta, más un emperador, cuesta soltar, y más porque algunos, vamos a decir, que venís haciendo las cosas así, porque así te enseñan otro, si es que esto es espectacular, Aries, esto está muy bien, estamos hablando de comienzos, de riquezas, de papeleos, estamos hablando de algo estable, algo seguro en tu vida, esto es espectacular, y en esta semana yo creo que no le ha quedado a nadie una lectura igual, pero hay que ver el camino a seguir, y ya está. Espero de corazón que os esté aplicando absolutamente a todos, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, asegúrate de suscribirte y así te llegarán tus siguientes lecturas, gracias, hasta la siguiente. Chao, Aries.